en el vídeo de hoy te traigo la review completa del motorola moto g14 un teléfono económico que tiene una buena relación en cuanto a precio producto se refiere en pocas palabras podríamos estar ante el teléfono de las 3b bueno bonito y barato yo soy tomás esto es cuspitec tu canal de tecnología y si quieres conocer a fondo este dispositivo de motrola lo único que tienes que hacer es no moverte ni un milímetro de la pantalla porque luego de la intro comenzamos le damos las gracias a del barco celulares quienes fueron lo que me prestaron esta unidad y quienes hace poco se sumaron como nuevos colaboradores de el canal recuerda que si sos de argentina y está buscando un dispositivo móvil te recomiendo que acudas a ellos ya que te van a asesorar de la mejor manera y cuenta con una gran variedad y un amplio catálogo de marcas y modelos toda la info que debes conocer te va a estar dejando en pantalla y también en la descripción también te recuerdo que si te gusta la tecnología también puedes seguirme en mis redes sociales que estarán apareciendo en pantalla y nuevamente te las voy a estar dejando aquí abajo en la descripción ahora si no te saco más de tu tiempo y vamos con un rápido unboxing del motorola moto g14 comenzaremos con un rápido unboxing de este moto g14 y analizando el packaging y la presentación del producto sigue la misma temática que toda la familia moto g en el frontal de la caja encontraremos el logo de motorola junto con el modelo del dispositivo en su lado izquierdo hallaremos información general del producto y la certificación de sonido envolvente dolby atmos debajo hallaremos información como el color ram y almacenamiento códigos de email y un detalle del contenido de la caja en su lado derecho podemos apreciar el logo de motorola y la faja de seguridad si examinamos su parte trasera vamos a observar más información junto con una previsualización del terminal dentro de la caja encontraremos al equipo en cuestión el cual viene dentro de esta bolsita la cual vamos a retirar y en este caso del barco celulares nos envió una de las variantes más facheras que es el color beige con cuero vegano que luce realmente muy moderno como pueden ver en este caso no contamos con funda de silicona transparente debajo encontraremos los manuales y guía de usuario rápido junto con el pinchito extractor además del cargador de 20 vatios y su cable usb tipo c a usb tipo a con esto cerramos el unboxing y continuamos con el análisis del dispositivo para ser uno de los teléfonos más económicos de motorola el moto g 14 tiene un diseño verdaderamente atractivo y moderno la unidad que estamos analizando vino en su versión con cuero vegano personalmente la más fachera que se puede conseguir sin embargo también existe una variante con su parte posterior en plástico con aspecto acristalado este nano texturizado sintético que se asemeja al cuero y que cada vez se hace más popular le da no sólo una apariencia más premium sino que también proporciona una sensación más agradable y un mejor confort al sostenerlo de hecho podría pasar perfectamente por un teléfono de gama superior sin ir más lejos su diseño y proporciones son prácticamente idénticas a las del moto g 54 que hace poco gracias a motorola argentina también tuvimos la oportunidad de analizar en el canal en cuanto a los materiales de construcción tenemos un cuerpo enteramente elaborado en plástico con acabados y terminaciones correctos para el segmento adicionalmente disponemos de certificación ip 52 que lo va a proteger ante pequeñas salpicaduras de agua y polvo sin embargo no lo hace sumergible en lo que se refiere a peso y proporciones se sitúa en el promedio con 8 milímetros de espesor y 180 gramos de peso siendo este relativamente ligero y cómodo a la mano si hablamos en términos de ergonomía si analizamos físicamente el equipo en su barco derecho vamos a encontrar los botones de volumen con una ligera separación para diferenciarlos fácilmente y el botón de encendido que a su vez actúa como lector de huellas ambos se sienten firmes y ofrecen un buen tacto sin embargo la disposición de estos sigue siendo elevada y te obliga a desplazarte para llegar hacia ellos para su borde inferior encontraremos el altavoz principal el puerto usb tipo c y el micrófono en su borde izquierdo vamos a encontrar la bandeja para la sim y micro sd y por último en su borde superior un segundo altavoz la certificación de sonido envolvente dolby atmos y la entrada mini jack para los auriculares en este moto g14 vamos a encontrar una pantalla lcd con tecnología ips de 6.5 pulgadas de tamaño es full hd plus y tiene 60 hercios de tasa de refresco cuenta con una resolución de 2400 x 1080 píxeles una relación de aspecto de 20 novenos y una densidad de píxeles de aproximadamente 405 píxeles por pulgada es una pantalla que me sorprendió gratamente viniendo de un teléfono económico ofrece una excelente calidad visual una buena reproducción de colores y buena nitidez además ofrece buenos ángulos de visión y un brillo justo aunque suficiente para visualizar contenido en exteriores el aprovechamiento de marcos también es bueno cubriendo el 85,5 por ciento del frontal sin embargo el de la parte inferior es más pronunciado que los demás la pantalla viene protegida con cristal panda glass un grado de protección básico que es común de encontrar en terminales económicos como es el caso sin embargo logra buenos resultados aún así te recomiendo que compres una mica film o vidrio templado para protegerla dentro de los ajustes de pantalla encontraremos diversas opciones como el tema oscuro el tamaño de la fuente y del contenido en pantalla con la opción de texto en negrita y de alto contraste para personas con dificultades para ver se incluye además un modo de luz nocturna para reducir la fatiga visual y mejorar la legibilidad durante la noche una opción de mejora de vídeo que optimiza la calidad de imagen en aplicaciones como youtube google fotos y mit y también podemos ajustar la reproducción de colores con presets para tonos naturales y saturados así como un ajuste manual para la temperatura de color de la pantalla sorprendentemente en este moto g14 vamos a encontrar doble sistema de parlantes estéreo ambos certificados por dolby atmos y para mí asombro se escuchan muy fuerte sin embargo como es común en teléfonos económicos prácticamente no tenemos frecuencias graves y a partir del 70 80 por ciento comienza a perder un poco de calidad el sonido empieza a distorsionar un poco el software también incluye el ecualizador dolby atmos el cual nos permite optimizar la calidad de sonido de los altavoces dentro encontraremos una variedad de presets que podemos ajustar individualmente para realzar ciertas frecuencias o voces pero también se incluye un ajuste personalizado por si deseas modificar parámetros aún más específicos del sonido lo copado es que todos estos ajustes no sólo afectan a los altavoces sino que también a los auriculares cableados y bluetooth en este momento estás escuchando el micrófono del motorola moto g14 así es he recibido cientos de comentarios de gente que me dice que pruebe los micrófonos de los dispositivos que analizamos aquí en el canal este va a ser el primer vídeo así que en este momento estás escuchando un poco cómo se desempeña el micrófono de este dispositivo estamos a una distancia más o menos promedio de por ejemplo cuando mandamos un audio de whatsapp así que te puedes llevar una impresión de qué tal capta el sonido el micrófono de este dispositivo en cuanto a especificaciones técnicas este moto g14 se encuentra impulsado por un unisoc t616 de 8 núcleos y un proceso de fabricación en 12 nanómetros un procesador muy común de encontrar en teléfonos económicos cuenta con dos núcleos cortex a 75 a 2 gigahertz de frecuencia y 6 núcleos cortex a 55 a 1.8 gigahertz a este terminal lo podemos encontrar en dos configuraciones 4 llegas de ram junto con 128 gigabytes de almacenamiento que nos va a dejar unos 114 gigabytes disponibles para el usuario y una versión de 8 llegas de ram y 256 gigabytes de almacenamiento interno ambas versiones expandibles mediante tarjeta micro sd de más de un terabyte algo que quiero destacar de este teléfono es que cuenta con tecnología de almacenamiento interno del tipo ufs 2.2 un tipo de tecnología más eficiente que cuenta con velocidades de lectura y escritura más rápidas en comparación a emm 6 5.1 que es un tipo de tecnología muy común de encontrar en teléfonos económicos esto en que va a ayudar a nuestro teléfono en que se va a traducir bueno vamos a tener una mejor velocidad de respuesta y además una reducción en los tiempos de carga en cuanto al rendimiento del moto g14 ofrece un desempeño decente la velocidad de respuesta y la apertura de aplicaciones son ágiles y responsivas y la interacción con el teléfono y su interfaz es prácticamente fluida sin apenas tirones no obstante dado que es un teléfono económico ocasionalmente podríamos experimentar algún que otro pequeño tartamudeo al hacer scrolling y o navegar por las distintas aplicaciones al igual que si tenemos muchas aplicaciones abiertas en segundo plano podemos notar que va a comenzar a arlentizarse si hablamos de multitareas bueno tampoco es que destaque esos 4 gb de ram no hacen magia sin embargo puede haber la posibilidad de que pueda mantener alguna que otra aplicación en segundo plano es un teléfono básico que puede andar bien para el usuario promedio y poco exigente que necesite navegar por internet visitar las redes sociales enviar correos electrónicos y jugar algún que otro juego casual poco exigente ya adentrándonos en el apartado gaming este moto g14 nos va a permitir jugar prácticamente a todos los títulos más populares llámese free fire call of duty y pub g mobile asfalt 9 e incluso a genshin impact pero en una calidad gráfica baja y con algunos bajones de fps no es la mejor experiencia pero es posible pasar un momento de ocio con este terminal como ya los tengo acostumbrados en el canal a continuación les voy a estar compartiendo una tabla con todos los resultados que arrojó en las distintas pruebas y test de rendimiento para así de esta manera puedan comparar tanto ustedes como yo el desempeño de este moto g14 con otros dispositivos que analicemos en el canal este moto g14 corre android 13 con algunos sutiles añadidos pero muy prácticos de parte de motorola es un software simple limpio y conservador muy similar a android puro algo que quiero destacar es que si bien carece de algunas funciones que podríamos encontrar en terminales de gama superior dentro de los teléfonos económicos que comercializa motorola actualmente y quizás uno de los más completos en lo que a funciones se refiere dentro del software del moto g14 podemos hallar algunos gestos y funciones característicos de motorola como el doble chop para abrir la cámara y el gesto de linterna rápida agitando el dispositivo dos veces también hallaremos algunas otras funciones como las capturas de pantalla manteniendo presionada la pantalla con tres dedos una barra lateral completamente configurable con seis accesos directos a aplicaciones modo de una mano para facilitar el uso del teléfono doble tap para despertar y apagar el dispositivo y la integración de una grabadora de voz simple en términos generales y repito nuevamente viene bastante completo para hacer de la línea económica de motorola no obstante para los que conozcan más a la marca en este equipo no contamos con algunas funciones como la aplicación moto la pantalla interactiva y moto game time con algunas funciones como aplicaciones emergentes bloqueo de llamadas y notificaciones modo de rendimiento y demás que son las más conocidas de motorola la única crítica que tengo es que al encender por primera vez el dispositivo me encontré con algunas aplicaciones preinstaladas lo que comúnmente se denomina como bloodware sin embargo me permitió desinstalarlas fácilmente en cuanto a la política de actualizaciones la familia moto g actualiza a una versión de android junto con tres años de parches de seguridad eso quiere decir que este moto g 14 va a recibir la actualización a android 14 personalmente considero que moto la debe mejorar su política de actualizaciones ya que cuenta con competencia que ofrece una política de actualizaciones más sólida y longeva en cuanto a seguridad y biometría disponemos de un sensor de huellas en el lateral derecho del equipo el cual para mi sorpresa es muy ágil y logra desbloquear el teléfono prácticamente sin errores dentro del software también encontraremos desbloqueo facial 2d que de igual manera es rápido pero menos seguro que el lector de huellas dentro de este moto g 14 vamos a encontrar una batería de 5000 miliamperes con los que se puede obtener una muy decente duración de la batería con esta capacidad obtuve unas 8 horas de pantalla activa quizás más o menos dependiendo del uso que le demos pero durante las pruebas tuvo un uso mixto de redes sociales consumo de contenido multimedia en distintas plataformas de streaming juegos navegación por internet y mucho más por lo que podríamos considerar que tiene una buena duración de batería en lo que a carga respecta tenemos únicamente 20 vatios que van a poder cargar este moto g 14 a esta velocidad con los 20 vatios que suministra el cargador conseguiremos cargar nuestro teléfono del 0 al 15 por ciento en 17 minutos el 30 por ciento en 31 minutos el 50 por ciento en 50 minutos el 80 por ciento en una hora y 19 minutos y el 100 por ciento en aproximadamente una hora con 50 minutos sin duda que no estamos ante la carga más rápida pero no son malas cifras considerando que se trata de un teléfono económico en términos de conectividad contamos con tecnología 4g con la posibilidad de colocar dos tarjetas nano sim junto a una micro sd de más de un terabyte para ampliar el almacenamiento interno también hallaremos wifi de doble banda compatible con redes de 5 ghz bluetooth 5.0 y en cuanto a geoposicionamiento disponemos de glonas y galileo además cuenta con la integración de radio fm y la opción de grabación lo que nos permite capturar y guardar fácilmente contenido de nuestras estaciones de radio favoritas como extra también contamos con soporte otg por si deseas conectar algún periférico usb en la parte trasera nos vamos a encontrar un sensor principal de alta resolución de 50 megapíxeles con apertura focal f 1.8 y tecnología web pixel este sensor está acompañado de un macro de 2 megapíxeles con apertura focal f 2.4 en el frontal dentro de una perforación en la pantalla hallaremos la cámara selfie de 8 megapíxeles con apertura focal f 2.2 dentro de la aplicación de cámara vamos a encontrar zoom digital de 4 aumentos y disponemos de nivelador y cuadrícula como asistencia de encuadre tenemos un acceso directo a google lens para hacer búsquedas rápidas tomando una fotografía y disponemos de algunos filtros para aplicar a la escena además incluye la función de cámara rápida que permite grabar con una velocidad de hasta 32 x cámara lenta y captura de vídeo doble cuenta además con un modo de retrato ajustable que nos permitirá modificar el efecto de desenfoque que queremos que aplique al fondo del objeto o la persona también podemos realizar fotografías panorámicas disponemos de escáner automático de códigos qr cuenta con un modo nocturno dedicado y modo profesional que nos permite ajustar los parámetros típicos como la exposición y su velocidad de obturación balance blancos y enfoque manual la cámara principal saca buenas fotos durante el día pero están lejos de ser perfectas a simple vista son nítidas detalladas y contrastantes y la reproducción de colores luce muy natural el sensor y el post procesado por su parte hacen todo lo que está a su alcance para conservar la mayor cantidad de detalles no obstante como es habitual en teléfonos económicos al hacer zoom se puede apreciar el típico efecto de suavizado y a acuarela sobre todo en la zona de los árboles el rango dinámico es limitado y tiende a sobreexponer ligeramente la imagen a veces personalmente recomiendo dejar el modo hdr en automático para que ayude en este tipo de situaciones más complejas el sensor macro no es nada más que un sensor de relleno para vender el teléfono como que tiene cámara dual ya que es muy poco práctico además al tratarse de una cámara con enfoque fijo la nitidez de la fotografía va a depender de cuánto nos acerquemos o alejemos del objeto en líneas generales las fotos carecen de detalles y los colores lucen apagados la cámara frontal hereda las mismas cualidades de la cámara posterior son fotos que a simple vista lucen bien y en las que vamos a encontrar detalles y colores naturales sin embargo en determinados escenarios a veces tiende a sobreexponer demasiado la imagen durante la noche la cámara principal cumple y para ser un teléfono económico logra resultados que podrían considerarse aceptables sin embargo en zonas demasiado oscuras vamos a encontrar bastante ruido en la imagen ruido que podemos reducir un poco haciendo uso del modo noche dedicado aunque consecuentemente aumentará el tiempo de captura las tomas con la cámara frontal también son aceptables pero es más de lo mismo carece de detalles y se observa una notable presencia de ruido aún así para fotos casuales puede ir bien el moto g14 es capaz de grabar a una resolución de hasta 1080p a 30 fotogramas por segundo tanto para su cámara principal como para la frontal y en términos de calidad de imagen está bien aunque no es la mejor en líneas generales hay un buen contraste los colores lucen naturales y el enfoque es bastante rápido aunque la estabilización es prácticamente nula y la calidad de imagen no es quizás la más detallada con la cámara frontal sucede más de lo mismo pero a veces sobreexpone de más la imagen concretamente el fondo y ya vamos llegando al final del vídeo pero no nos vamos a despedir sin antes dar unas breves conclusiones de este motorola moto g14 y el primer tema que vamos a abordar y quizás el más importante es obviamente el tema de el precio en cuanto podemos conseguir este terminal por lo menos aquí en argentina bien en la página oficial de motorola este moto g14 tiene un precio de 330 dólares aproximadamente y te voy a ser completamente sincero me parece una locura por un teléfono de gama media baja pero escucha este dato porque los nuevos colaboradores del canal que es del barco celulares tienen este mismo dispositivo por sólo 180 dólares hay 150 dólares de diferencia y por 180 dólares me parece un teléfono muy balanceado es decir tenemos un diseño moderno y fachero tenemos una cámara de alta resolución que la verdad que logra cumplir muy bien saca muy buenas fotos para hacer un teléfono económico luego tenemos la pantalla que es full hd plus es nítida contrastante tiene buenos colores la verdad que muy bien la pantalla para hacer un teléfono económico nuevamente me impresionó luego tenemos el tema de el rendimiento ese unisoc t616 junto con 4 gb de ram y ese almacenamiento interno del tipo ufs 2.2 para tareas básicas logra desempeñarse muy bien ya sea navegación por internet consumo de contenido multimedia redes sociales algún que otro juego ligero también se la banca entonces va bien incluso puede ser una opción válida para que aquellos que lo quieran utilizar como herramienta de trabajo o estudio y también puede ser una opción válida si trabajas como repartidor o logística también puede ser una opción dejame en los comentarios que te pareció el vídeo de hoy si tenés un moto g14 o tenés pensado comprar uno que me cuentes tu experiencia dejame lo que quieras aquí abajo en los comentarios y no te olvides de suscribirte al canal y compartir el vídeo con tus amigos que es algo totalmente gratuito y con algo tan simple me ayudas a que este canal siga creciendo mi nombre es tomás te voy a estar dejando todas mis redes sociales y ya saben dónde nos vemos en un próximo vídeo